Ricardo Serrano Masquida es una de esas personas que encarna el saber con el empeño, la proyección a futuro y la responsabilidad y compromiso con su tiempo. En el desarrollo agropecuario, uno de los sectores más complejos en la Cuba cotidiana y que marca la vida de cubanas y cubanos, este productor no solo ve realizado su sueño, sino que alimenta los sueños de los demás, pero desde una práctica que lo ubica a la vanguardia. Hicimos realidad la tecnología de plata nuestra denso. Hasta llegar a tener 11.15 hectáreas de plátano nuestra denso, con 26 variedades de plátano. Entonces, tenía lombricultura, tenía flores, a ver, ya empezaba el tema así a asomarse, lo de la producción de frutales, un poco con la frutabomba empecé a trabajar. Lo que ahora es terreno con diversidad de cultivos, en su momento fue gran desafío, que tras sudor y persistencia, venciendo no pocos escollos e imprecisiones, se transformó en finca de referencia a nivel local y nacional. Y hoy muestra indicadores y ejemplos que ilustran la posibilidad de reducir importaciones, hacer encadenamientos productivos y desarrollarnos desde lo interno, alcanzando la necesaria soberanía alimentaria. Potencié la frutabomba, llegamos a alcanzar casi 200 toneladas por hectárea en ese cultivo, entonces nos dedicamos a la producción de semillas de frutabomba y eso empezó la exportación de semillas de papaya para el país, generaba una gran cantidad de moderna libremente convertible y yo estaba metido en todo eso. Me metí en la producción de grano y ahí empecé a sembrar frijoles de un grupo de variedades también para la producción, tanto sustitución de importaciones como para la producción. Lograr la transformación de nuestros campos y atender las crecientes necesidades de consumo implica mucho más que deseo y políticas públicas. Exige además motivación, amor a la tierra y trabajo constante. Ese es el presente y futuro que Ricardo Serrano, desde Sabanilla, en Bayamo, nos regala en cada jornada. En Gran Malsides García y Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.